El creyente sabio, el creyente prudente, el creyente convertido de verdad, anda en el temor de Dios. Eso no es el miedo de Dios. Yo no le tengo miedo a Dios. Dios es mi Padre y me ama como nadie me ha amado jamás. Pero tengo temor de ofenderle porque lo amo y porque lo respeto. Tengo temor de hacer lo que a él no le agrada porque se lastima. No contristeis el Espíritu Santo, dice la Biblia. Se lastima el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy delicado. Se lastima. Ese es el que está aquí. Ese es el que anda con usted. Ese es el que ha ido en usted. Ese es el que tiene a cargo toda la obra aquí abajo. Esa persona. ¡Ay, Samaya Soba! Del Espíritu Santo. Con ese tiene que tener usted compañerismo especial. ¡Glorias a Dios! Es el consolador que el Señor nos envió para guiarnos aquí a toda verdad y a toda justicia. Y consolarnos y traernos bendición contigo. Que está firme en el Señor, siente continuamente la bendición del Espíritu Santo. Que está firme en el Señor, siente continuamente la bendición del Espíritu Santo.